Con el reconocimiento a funcionarios que cumplieron 30 años de trayectoria al servicio de la educación municipal, se desarrolló la ceremonia del Día del Asistente de la Educación. Estamos muy contentos de poder desarrollar esta ceremonia que el año pasado no pudimos desarrollar. Y en el fondo es agradecer, nada más, esta situación de que se cerraron los establecimientos, se cerraron las aulas, nos hizo, en el fondo, ver que el recurso humano con lo que cuentan los establecimientos es vital. Y es vital en función de los aprendizajes de los estudiantes. Y por eso hoy día lo único que queda es agradecer a los asistentes de la educación, tanto profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, por la gran labor que cumplen en pro de los aprendizajes de los estudiantes. Y hoy día reconocer a los funcionarios que ya cumplen 30 años de servicio en apoyo a la gestión pedagógica de los establecimientos. Sí, hay un apoyo constante, sobre todo del tema del municipio, ya, del DAEM, ya. Entonces, los asistentes hoy en día están más profesionalizados, ya, sus labores son importantes. Cuando falta un asistente en los colegios se nota, ya, y eso, que lo reconozcan, la verdad que es muy bueno. Acto conmemorativo a seis asistentes quienes forman parte de los establecimientos municipalizados, como el Liceo de Constitución, Escuela Enrique Don Miller, Liceo Bicentenario de Putú, Escuela José Opaso Díaz y Escuela Maestra María Fresia Ormazábal. Los niños son otra época ahora. Yo empecé a trabajar con la ciudad de Elfina, después con don Sisto y después con don Alturo y ahora con don Claudio. Muy acogedora en el colegio, somos muy amigables, somos como familia. Yo empecé súper chica trabajando, así que igual he pasado por varias generaciones, algunas generaciones de alumnos bastante complicadas, pero sí los supimos llevar bien. Y lo otro, que el contacto que uno tiene con los chicos es bastante bueno y la comunicación que teníamos, al menos yo, con ellos era muy buena. Yo trabajo en la escuela especial, así que a mí lo que me ha llenado es el amor de los niños que a uno te entrega. Yo creo que es un amor incondicional y es un amor perfecto, también con sufrimiento, porque hemos tenido niños que se nos han ido y uno siempre sufre. Yo en lo personal soy mi mamá y soy bien juguatera con los niños, entonces lo primero que hice fue enamorarme de estos niños. Sí, yo cumplo ahora 31 años, mañana cumplo 31 años, pero está muy bien, o sea, me gustó la ceremonia y todo. Un detalle muy bonito de parte de la alcaldía y del DAE. Sorprendida también por el saludo inmenso que se incorporó de los hijos y de los familiares. Fue una emoción súper grande que sentí, que educación no solamente es una puerta que tú abres y vas a atender niños con todo el cariño del mundo, porque me encanta trabajar con niños, ya un profesorado, nuestros colegas, nuestros auxiliares, sino que traspasó más allá de ser una sala o una escuela a nuestra familia. Y eso me emocionó bastante. Ceremonia realizada por las autoridades que visualizan la gestión ejecutada, trayectoria que es agradecida por toda la comunidad educativa. Nos parece muy justo, oportuno, hacer un alto en el camino, detenernos, pensar, reflexionar toda esta situación que ha ocurrido y nos parece que la manera más linda, más oportuna es haciendo un alto y reconociendo a quienes han estado por año al servicio de la educación en nuestra comuna. Importancia de la labor de los asistentes de la educación en el desarrollo de los alumnos, un alto en las actividades para el reconocimiento a quienes han entregado su trabajo por más de 30 años al servicio de los estudiantes. Gracias. Gracias.